Y en la puerta armé el cantito mandó una de pastora que trají, que algarabía con él, huyí que no cesa en la que contribuía la gracia hizo, pero a mí a mí la mueve No se pueden figurar que el caque yo no conoce y cuando fuimos a comprar la lligua en el rumor de las voces de la calle cuando van como remedio dormidas las mujeres paseaban ahí en el pecho todas llevaban flores y lugar de espigas entre mujeres y flores y ahí pasaban y los domadores por delante de nosotros luciendo sobre los postros los ataláen me oré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.